El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU, Jan Jarab, celebró que México con el actual gobierno tome un nuevo rumbo con enfoque social, humanista y garantista. Pero también sostuvo que le preocupa que haya en el cambios en las leyes que, desde su perspectiva, mantienen una filosofía opuesta, punitiva y, de mano dura, que, dijo, le sorprende, durante la mesa de trabajo de las audiencias públicas para la reforma del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que organiza la Cámara de Diputados, mediante las prácticas de Parlamento Abierto y que buscan enriquecer la minuta que ampliará el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. El representante de la ONU en México, durante este foro, expresó que, le entristece la discusión sobre cuáles delitos se deben agregar al catálogo susceptible de merecer prisión preventiva oficiosa. Asimismo, señaló que la oficina que preside no discutirá quién debe ser privado de su libertad, pues explicó que desde la perspectiva de los estándares internacionales la prisión preventiva oficiosa, como tal, es una violación a los derechos y por ello desde nuestra perspectiva, este honorable Congreso debería dar pasos decididos en dirección opuesta, dijo. Para finalizar, Jarab cuestionó a los legisladores, y les dijo que, si realmente desean realizar una transformación del Estado mexicano, con lo que llamó un evidente y negable retroceso en el ámbito de las garantías de los derechos humanos. Justicia se goda apoyará en la búsqueda. De 40.000 desaparecidos Sociedad ONU expresa su grave preocupación sobre Guardia Nacional. La reivindicación en el ámbito de labe es la regiónF魅密 Green姐 markets located en el ámbito de las garantías de los estcomemales, La reivindicación es un milla de하시는 dos señores de Su Après.